Me llegaron tantos comentarios pidiéndome hacer esto que literalmente el procesador de mi computadora explotó Y como sé que tanto lo quieren aquí se los traigo un tutorial de cómo hacer el guantelete del infinito Y opcionalmente le pueden poner LEDs como ven justo aquí Si me dan un segundo para apagarlo verán que sin LEDs también se ve increíble No quiero hacer este video nada largo así que los anuncios de este video los dejaré hasta el final Les dejaré aquí el número de minuto donde digo los anuncios por si lo quieren ir a ver antes de empezar con el tutorial Básicamente les voy a platicar del giveaway o del sorteo de los 150 mil suscriptores y de unos buenos memes Pero ahora sí es momento de empezar con el arma más fuerte y poderosa de todo el canal Durante los últimos dos años hemos hecho todo tipo de armas en este canal Pero ninguna de ellas es capaz de destruir la mitad del universo con solo chasquir los dedos Para planear cómo iba a ser este guantelete decidí ir a internet y ver cómo otras personas hacían sus guanteletes Para tomar inspiración y hacer así mi propia versión Y lo que encontré se puede resumir básicamente a dos guanteletes del infinito Los primeros ocupan muchas herramientas, un proceso increíblemente largo y muchas habilidades al momento de construir Y da unos excelentes resultados Y la segunda porción eran los guanteletes del infinito más fáciles Que lógicamente es lo que yo quería hacer para darles a ustedes una alternativa muy fácil Pero el problema de estos es que parecían literalmente un guante de cocina con cristales de colores pegados a él Por lo cual en este video les estaré enseñando cómo hacer lo que yo creo que es uno de los mejores guanteletes del infinito De toda internet que requiere muy pocas habilidades Porque sí, sé que hay mejores que este pero requieren habilidades loquísimas Vamos a dividir el proceso en 7 pasos para hacer esto lo más digerible posible Pero si quieren un guantelete del infinito como el cual vemos en la escena post créditos de Avengers 2 Era de Ultrón Puede nada más hacer 4 de los 7 pasos Para empezar con el guantelete del infinito van a ocupar una plantilla la cual yo no hice La hice un canal llamado David Guyton Les voy a dejar el link en la descripción a su canal y a la plantilla Él hace un guantelete del infinito de metal que queda increíble Pero en este video les voy a enseñar cómo tomar esa plantilla y adaptarla a foamy y cartón Lo cual es mucho más fácil de trabajar que metal Lo que tienen que hacer es imprimirla y recortar las piezas básicas Las cuales son los dedos, el thumb plate, el knuckle plate, el wrist plate, los wrist wings y el band brace Suena como mucho, suena como complicado pero todos los nombres están en la plantilla Lo que van a hacer es recortar esas piezas, trazarlas en un cartón como el que encuentran en cajas de cereal Está perfecto y luego las recortan Y parte 1 completamente lista Para la segunda parte van a ocupar un poco de goma eva o foamy de 2 milímetros aproximadamente Y lo que van a hacer es tomar todas las piezas que ya hicieron excepto los dedos y hacerlas de foamy Ya que las tienen es importante hacer todo el diseño 3D que viene en estas partes en las plantillas Como pueden ser los agujeros de las piedras del infinito O las líneas que vienen en los wrist plates Estas se pueden hacer tanto por quitar goma eva o poner más capas de esta Y finalmente lo que haremos para terminar la segunda parte es pegar cada una de estas piezas A su pieza respectiva de cartón con pegamento blanco o mi favorito, silicón caliente El tercer paso son las pequeñas decoraciones que podemos ver en el antebrazo Y en la parte de atrás de la palma, ok, no se puede ver muy bien Porque la cámara no afoca muy bien Pero seguramente lo verán en un montaje que les deje de esto Y para esto todo lo que tienen que hacer es tomar las piezas de la plantilla que aún no cortamos Trazarlas al foamy o goma eva y recortarlas Ya que tengan eso listo, tienen todas las piezas del guante del infinito Ahora lo que vamos a hacer es pintarlo para darle ese icónico look Pero antes de sacar las pinturas en spray ocupamos preparar nuestro guante ya que usamos goma eva Vamos a agarrar un vaso y le vamos a poner un poco de agua y pegamento blanco Y lo vamos a mezclar muy bien para pintar eso con una brocha en todas las partes en las que utilizamos la goma eva Ya que esto se seque va a tapar los poros de la goma eva y va a hacer que nuestra pintura se vea mucho mejor Para pintar mi guantelete empecé con una capa de plateado como base Y luego como se pueden imaginar varias capas de dorado En este momento también deberían tomar un guante que tengan y pintarlo de dorado Y para terminar con este paso y darle el icónico look al guante del infinito de batalla o de uso de combate Van a tomar una lata de pintura de spray negra y lo van a pintar pero como a una distancia de medio metro Para que solo llegue muy poca pintura y no lo pintes de negro Sino que nada más le des un poco de toques más oscuros y que opaque es el dorado Técnicamente ya terminaron Si lo quieren dejar como el guante del infinito que vemos en Avengers era de Ultron En la escena post créditos cuando Thanos lo agarra Pero si quieren el look completo lo siguiente que tienen que hacer es la fuente de poder de este O sea las gemas del infinito Para estas originalmente iba a ser 6 bolitas de silicón Pero después encontré estas pequeñas decoraciones de cristal Que por lo general van en los fregaderos de los baños Y utilicé 5 de ellas para las gemas del infinito más pequeñas Simplemente las pinté con un marcador permanente del color respectivo y las pegué De igual manera si no tienen estas decoraciones de cristal Lo que pueden hacer es pequeñas gemas del infinito hechas de silicón Lo cual yo hice para mi gema más grande que es la de la mente Y si le quieren dar ese icónico brillo al guante lo que van a ocupar son un poco de LEDs 6 LEDs para ser exacto, uno para cada gema del infinito Para esto vamos a usar uno de los circuitos más simples que es un circuito paralelo Para los que no entiendan mucho hice este pequeño dibujo el cual espero que pueda explicar un poco de lo que hablo Básicamente todos los lados positivos y los lados negativos se juntan a un mismo punto Uno de estos dos puntos va directo a la fuente de poder la cual son dos baterías doble A Y la otra va a un interruptor y después a la fuente de poder Una vez que tengan eso listo es momento de ensamblar todo porque básicamente ya terminaron Así que felicidades si llegaste hasta este punto Vas a tomar el antebrazo, la parte de la muñeca y la parte de atrás de la mano y las vas a pegar juntas Así que esas piezas no van a tener movilidad pero de todas formas vas a poder usar tu mano Este guante no está diseñado para ser cómodo pero está diseñado para dominar el universo Y después se van a poner el guante dorado y van a pegar todas las piezas de los dedos al lugar que corresponden A mí me sobraron bastantes piezas de dedos Entonces recomiendo cortar todas pero luego medir cuántas vas a ocupar en tu mano Antes de pintarlas y pegarlas al guante Otra pieza que tampoco ocupé de la plantilla fue el hand plate Así que ignórense de eso Y ahora sí, están listos y equipados para vencer a los vengadores Les voy a dejar una pregunta aquí que pueden responder en los comentarios de este video Y a las primeras dos personas que la respondan correctamente Les voy a dar un saludo en el próximo video Al igual que al primer comentario de este video Y la pregunta es ¿Cuál de las gemas del infinito aún no aparece en el UCM? Y recuerden dejar de qué país son para también decir de qué país son Y ya verán después para qué es eso Los saludos del video pasado van para Ahora les voy a dar unos anuncios súper éticos del canal El primero es del sorteo All Giveaway de los 150 mil suscriptores Es una meta a la cual ya estamos a punto de llegar Entonces hay que celebrarlo Nuestro nuevo patrocinador Banggood Nos va a patrocinar este giveaway Aún no les puedo decir cuál es el premio Pero está increíble, créanme eso Entonces esténse súper atentos al canal Porque pronto vamos a llegar a esa meta Y voy a decir las indicaciones de cómo ganar Y también voy a decir cuál es el premio Y la segunda noticia es que en mi página de Facebook He estado compartiendo memes diariamente Memes que yo hago Que espero que les dé risa Entonces no olviden seguirme en mi Facebook CarlosT409 O link en la descripción Y si ustedes quieren mandarme un meme para que lo publique ahí Mándenmelo Y si me da risa lo voy a publicar Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Recuerden tener mucho cuidado con su guantelete del infinito Porque por accidente podrían destruir el universo con él Esto no es un juguete Si no están suscritos Recuerden suscribirse El botón de suscripción está justo aquí Si quieren ver un video en el cual les enseño Cómo hacer un reactor arc Para que se vean justo como Tony Stark Píquenle al botón justo aquí Y si quieren ver mi video más nuevo Les dejo el link justo aquí Nos vemos hasta la próxima